En una región privada eran las 11 menos 4 de la mañana y dije, me parece a mí que Úrsula no puede continuar más. ¿Quién le pidió a Cuarzo que Úrsula no continúe? Es un pedido mío. Y asumo esa responsabilidad. Y estoy hoy más convencido que ayer todavía de haber tomado esa posición y de haber tomado esa decisión y de haber tomado esa postura. Me parece que tuvo un comentario muy desafortunado. Me parece que los que estamos en los medios de comunicación tenemos que tener más cuidado que por ahí otras personas porque tiene muchos seguidores. Es una responsabilidad y me pareció muy liviano los comentarios que hizo. Vos como conductor que sos una panelista de tu programa hace un comentario semejante. ¿Tomarías la decisión de desvincularla también? Yo creo que sí. Es muy grave lo que hizo. Estamos en un momento muy complicado del tema de discriminación, de todas esas cosas. El tema de la violencia de género, de que Úrsula acusaba a Leuco de haberlo... Disparate. Yo estaba en la mesa de al lado. ¿Y qué viste personalmente? No pasó nada. No pasó nada. La novia cuando vio que el novio se levantó tan estrictamente y lo agarró a la mano y él se levantó. No pasó nada. Nada. Engancharse de eso me parece un disparate. ¿Y vos pudiste hablar con Doman? ¿Sabés algo de cómo está él? No, no. Doman no. Solo fui siguiendo las redes sociales lo que ustedes iban contando minuto a minuto. ¿Cómo viste, cómo trató el tema? Él viste que le mandó un mensaje avisándole, lo leyó después en su programa de televisión, al aire, lo comentó de esa manera, de hecho. Sí, me parece que primero las cosas se resuelven en puertas adentro, antes de comunicar, ¿no? Bueno, pero él lo resolvió con un mensaje hacia Úrsula. Sí. Y después... Y después lo rompió a todos los programas, porque yo estaba haciendo SAP y le pasó a todos. Me parece que la corralaron un poco y ya si el conductor del programa le dice públicamente, y en privado también, no quiero que estés más, es como decirle, invitarla a renunciar prácticamente. La verdad que me parece que el primer error es de Úrsula al tuitear todas esas barbaridades. Después, otra cosa que siempre se dice que el tuitear no importa, bueno, evidentemente sí importa, porque el escándalo era muy grande. Acusar a alguien de violencia de género gratuitamente me parece... ¿Cómo lo viste vos ese episodio? Sobre todo, primero quiero decir que soy compañero de Diego hace muchos años, es el tipo menos violento y menos conflictivo que alguien. Me parece que en el video claramente lo que no se ve es un maltrato. Digamos, a la novia lo intenta frenar porque ve la reacción y bueno, y él sigue y corta ahí, ¿no? Es que fue agarrarse a Piña, lo banco 100% a Diego. No tengo nada contra de Úrsula, pero me parece que sus tuits se fueron espantosos. ¿Por qué pensás que lo atacó a Leuco? Me parece que por una cuestión política. Vos como conductor de un programa, ¿qué actitud hubieras tomado? ¿Habías hecho lo que hizo Doman? ¿También hubieses elegido desvincular a la panelista en este caso? No sé, porque a veces no solo decide el conductor en un programa, está la producción, está el canal. A veces el canal actúa primero, a veces la productora actúa primero, a veces el conductor pide como condición separar a la persona del elenco. Me parece que en este caso también había conflictos previos con ella, con los compañeros, con el conductor. Me parece que esta es la gota que terminó rompiendo el vaso y expulsando a Úrsula. ¿Cómo fue hoy, Matilda? ¿Vos fuiste al programa hoy? Sí, hoy fui, como todos los días. Y bueno, ni bien llegamos a los pocos minutos después de hablar de las primeras noticias, Fabián contó que él había tomado la decisión de desvincular a Úrsula de nosotros a la mañana. Se los comunicó a ustedes antes, porque eso lo veíamos en el programa, pero antes tuvieron una charla previa, en el chat les contó. Sí, no, en realidad nos enteramos ayer, yo me enteré por el programa, después lo contó, digamos, contó algo cuando llegamos. Pero en el chat no, no lo contó. ¿El grupo no dijo nada, no se despidió? No, no se despidió, no dijo nada. ¿Sigue en el chat o se fue? Sigue, aparentemente sigue en el chat. Y tampoco tuiteó nada, me parece que los últimos tiempos fueron... No, no tuiteó nada más. Se lo chequeó con las dudas, pero... No, 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 para nada. ¿Y ustedes se comunicaron con ella, algunos de los compañeros que hayan tenido una relación? No, 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 para nada, no nos comunicamos con ella, tampoco ella, digamos, puso algo... La verdad puso algo más en el chat ayer a Último Momento y fue la última vez que hizo contacto. Sí, tenía que ver con este tema, pero... Porque puso, yo sé, yo sé lo que puso. Sí, un ejemplo que dio, pero no viene al caso que lo contemos, porque, digamos, nosotros decidimos mantener bastante en la intimidad todo lo que pasa en ese chat. Pero yo me enteré, ¿lo puedo contar? Porque yo me enteré de lo que puso. No por mí. No, no, no por vos. Ah, bueno. En realidad puso una nota de un director, no recuerdo bien, de un director norteamericano diciendo que los judíos... Eran los dueños de los perdidos. Sí, era la industria, como diciendo, vieron que lo que yo digo no es una pavada o no es... No es algo porque sí. No es antisemita, lo dice también Estados Unidos, con la salvedad que el director es judío también el que lo dice. Pero quiero escuchar tu opinión. Mirá, a mí me parece que muchas veces disfrazado de tilinguería o de superficialidad, hay discursos que no pueden tener lugar en los medios de comunicación. No pueden tener lugar porque, como te decía antes, dejar pasar es dejar hacer. Entonces, si vos permitís, como no lo hizo Doman y como no lo está haciendo Cuarzo y como no lo está haciendo el canal, discursos antisemitas, es un ejemplo para que las personas no puedan profesar esa ideología porque el nazismo es una ideología que todavía tiene lugar en el mundo, las ideologías no caducan, las ideologías no atrasan, las ideologías siguen teniendo lugar, esa ideología sigue teniendo lugar en el mundo actual. Podés verlo en Europa, podés verlo en Estados Unidos, en muchos lugares del mundo, en Argentina, obviamente. Entonces, solapadamente, bajo una apariencia de una modelo que tiene voz en un panel, dice una barbaridad semejante y eso no puede, para mí eso tiene que tomar la decisión que tomaron. Porque si no, ese discurso después se convierte en el discurso de muchos. Porque ella, lamentablemente, fue la voz de muchos antisemitas que no tienen voz y que piensan lo mismo que ella. Que llamar al judío por ser leuco o por ser quien sea, es definirlo. ¿De qué se enoja? Si lo estoy definiendo, ¿qué estás diciendo? ¿De qué manera estás definiendo? ¿Qué estás diciendo de leuco? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo de otro diciendo que es judío? ¿Qué estás diciendo de los directores de los medios de comunicación por ser judío? ¿Qué estás diciendo? Entonces, esos discursos que parecen frívolos o que parecen insustanciales, son nazismo puro. Y con ese tipo de argumentación se va tejiendo una trama nazi. ¿O cómo surge el nazismo? No surge solamente de un Hitler que mató a 6 millones de judíos y también no judíos. Porque también mató a gente que era defectuosa, porque no quería que la raza se mezclara, etcétera, etcétera. Entonces, ella puede pensar lo que quiera, pobre. Si es nazi, lo lamento muchísimo. Lo lamento por ella y por la pobreza de su pensamiento. Pero en los medios de comunicación, ese pensamiento no puede tener lugar de ninguna manera. Y la verdad que lo felicito a Domán por haber tomado la decisión. Porque no es una decisión para lavarse las manos. Y a mí me pareció mal, pero que lo decida otro. Me parece que hay momentos en que hay que jugársela. Ese discurso no puede estar. Y Domán dijo, ese discurso no puede estar. Con todas las diferencias que puedo tener con Domán en cientos de cosas. Pero en esta, le doy la derecha. Y que el canal y que Cuarzo hayan convenido en que ese discurso no puede estar en un panelista, en un conductor, en nadie que esté en los medios de comunicación, en nadie que esté en una empresa, que pueda bajar línea de esa manera. Me parece perfecto. ¿Creíste sus disculpas, Marce, cuando ella...